Yo toco de Areco, lugar de mi nacimiento Mi canto tiene el acento de pohones y la chuta Escrito de Epa Opa, de Vittorino Robert Señor de Moscú, Pereira, Juan Mancilla, Unredo Y soy el nacido con del rancho de los murallas Soy el fresco trebolaria de las noches estrelladas Y besos de luna plateadas mientras vigila el chata Luego pasó un chiripán, el lazo de aboliadoras Y un celaje de la aurora y el poncho y la espacata El cuchillo como el plato de los murallas de flora Hoy es que un día es el cerro perdido en la intensidad Y una luz en la oscuridad como chispas o el ejército Soy el alberto de entero que se agacha en el bañán Y al freno de mi toto y un pedazo de la panza Y soy la punta y la juanpa de un poco de este lugar Ahora sí ya me despido, hecha mi presentación Para alegrar esta reunión por lo menos ya he cumplido Mucha disculpa le pido, no ha sido sana intención No faltará la ocasión ni aunque de modesto peco Soy de los pagos de Alejo, una de la tradición Para alegrar esta reunión por lo menos ya he cumplido Bravo Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!